Fiscal imputó a joven indígena que arrojó a su bebé al fuego Centro Nacional de Quemaduras ubicado en el barrio Sajonia de Asunción. Foto, gentileza, seron Facebook, seron Twitter, seron G, seron LinkedIn, seron E-mail, seron Pinterest, seron Tumblr, seron WhatsApp, seron SMS, seron Facebook, seron Twitter, ser vía E-mail, seron WhatsApp. La agente fiscal Gladys Elena Jiménez de la Fiscalía Zonal de San Juan Nepomuceno, imputó a una menor de 16 años de la parcialidad indígena MBY griega con acento agudo guaraní, por el hecho punible de tentativa de homicidio doloso. Además solicitó al juzgado de la niñez y la adolescencia la internación de la procesada en un centro educativo. Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió en la compañía Cerrito, distrito de Abahí, del municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá, cuando la joven habría tenido una discusión con su pareja, tras lo cual arrojó a su hijo de cinco meses al fuego. Muy graves las quemaduras principalmente en las piernas, está siendo atendido y seguirá internado, el Ministerio Público requirió que se tomen medidas provisorias. La criatura tiene cinco meses, es un varón, expresó la fiscal Jiménez, en contacto con la 780 AM. Los familiares rescataron al menor y lo llevaron al hospital de la zona, posteriormente fue remitido al hospital del quemado. El mismo tuvo que ser sometido a diversas operaciones que inclusive derivaron en la amputación de dedos del pie. La fiscalía solicitó que la madre, menor de edad, sea llamada a declarar ante el juez y asimismo requirió evaluaciones de tipo psicosocial y socioambiental. Defensa de Kirchner evalúa pedir acompañamiento de CIDH en su proceso judicial Brasil Moviliza. Las Fuerzas Armadas para reforzar frontera con Venezuela preparan móviles itinerantes para Ciudad Mujer El Refugio. La nueva esperanza para los venezolanos en Perú ande busca financiar proyectos por con bonos del Tesoro Contenido Externo patrocinado.